Gracias. De verdad que es un placer. Yo estoy muy contento de que nos hayan permitido hacer esta presentación. También estoy súper contento de que me acompañe Elizabeth Pérez Rubio. La verdad es que yo la llamo la gurú de las telas y las fibras, así que muy contento de que me haya podido acompañar esta presentación. Cuando me pidieron un tema, la organización de FESPA para hablar el día de hoy, buscando un tema textil, siempre estamos muy, tú sabes, repetimos constantemente sublimación, aplicaciones de sublimación. Quise hacer algo distinto. Quise conversar sobre algo que en los últimos meses, y yo diría incluso en los últimos dos años, ha sido del interés de muchos de ustedes. Sobre todo aquellos que están ahora haciendo sublimación, en los últimos años han tenido la inquietud de probar otras fibras, ¿no? De probar otras fibras y siempre un poco preocupados, ¿no? Ven como algo muy complicado el imprimir sobre el algodón, incluso obviamente rayón y seda. Así que quise preparar este webinar como darles una pequeña inducción de qué necesitan, cuáles son los procesos para imprimir en estas fibras y obviamente lo ideal era que me acompañara Elizabeth porque Elizabeth también tiene mucha experiencia con telas y va a poderles mostrar aplicaciones, algunas cosas interesantes que se puedan hacer con esta fibra. Entonces, bueno, quise hacer algo distinto, ojalá que sea de su agrado. Como ya dijo Erika, al final van a ser las preguntas, pero sin embargo, si tengo el chance de ver el chat y veo alguna que pueda responder durante la presentación, así lo haré. Entonces, bueno, sin más preámbulos, arranco. Primero, primero voy a hablar rápidamente de la agenda. Primero vamos a hablar del potencial del mercado de impresión digital. Luego vamos a hablar un poco de las fibras, las diferentes tintas para poder imprimir esas fibras y lo que es impresión directa. También vamos a hablar de, como ya les dije, Elizabeth nos va a contar mucho sobre las telas que provienen de las fibras de algodón, rayón y seda. Ahora, vamos a explicar un poco el detalle. Esa es la idea de los procesos de impresión, de impresión directa. En este caso, vamos a hacer un poco hincapié con tintas reactivas y tintas pigmentadas. Vamos a hablar brevemente, porque la idea no es extendernos sobre Mimaki, pero sí voy a dar brevemente un pequeño repaso del portafolio de equipos Mimaki para impresión directa. Y bueno, al final, como lo dijo Erika, vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Ok, el potencial del mercado de impresión digital textil. A mí me gusta mucho dar y mostrar este número, este estudio de mercado que hizo la gente de InfoTrends en el año 2018, en donde para el año 2018 se imprimían alrededor de 36.25 billones de metros cuadrados de estampación textil, ¿no? 36.25 billones de metros cuadrados. De eso, solo 1.25 billones de metros cuadrados se imprimen en digital. Eso, más o menos, estamos hablando del 3% en digital. Y todo lo que es convencional o análogo, estaríamos hablando del 96-97%. ¿Por qué creo que esto es muy importante? Porque en otros mercados, como Empaque, Offset, el mundo digital ha venido comiéndole bastante mercado al tema convencional, hasta el punto que muchas veces es 50 y 50 o a lo mejor 60 y 40. Entonces, imagínense todo el potencial que tiene el mundo digital para crecer. Entonces, estamos en pañales, de alguna manera. Tenemos todo para subir y creo que son muy buenas noticias. Creo que los que a lo mejor sienten que hay mucha competencia en sublimación y, bueno, si bien es cierto que sí hay competencia, lo importante que tenemos que entender es que hay mucho para crecer. Estamos apenas empezando y viene mucho crecimiento en esta área. Y hablando de crecimiento, bueno, antes de mostrarles otra lámina que tengo de crecimiento, rápidamente, como les dije, 3% digital, en donde creo que es importante decir que la rotativa, lo que es rotograbado, 60% y, bueno, serigrafía, 26%, creo que son números importantes. Pero digital, insisto, digital es solo 3%. Entonces, creo que tenemos todo para crecer y ahorita les quiero mostrar algo que es para mí es la mejor noticia que les puedo presentar el día de hoy. Es que en ese mismo estudio mostraron el crecimiento anual, la tasa anual de crecimiento en este mercado de impresión digital textil. Se habla alrededor del 12%. Esto es anual compuesto, ¿no? Esto es una tasa de crecimiento compuesto, 12%. Bueno, México es uno de los siete países que más va a crecer de aquí al 2026. El estudio este es hasta el 2026. Y se estima que México va a crecer a una tasa del 32.4% anual, de tasa anual. Entonces, yo creo que es muy, muy importante que ustedes entiendan que México, además, es un mercado que tiene aún mucho más potencial. No estamos hablando del 12, que es lo que va a crecer a nivel mundial, la impresión digital textil, sino que México va a crecer mucho más rápido, a una tasa mucho más acelerada, al 32%. Entonces, creo que son números muy alentadores. Yo siento que la pandemia, lejos de perjudicar a México, creo que más bien la va a favorecer. Porque a la larga, el hemisferio se ha dado cuenta que no pueden depender tanto de China. Y siento que cada vez más le va a repercutir esa necesidad, sobre todo de Estados Unidos, de productos textiles. Yo creo que México va a agarrar mucho ese mercado. Obviamente, en Centroamérica, si hay alguien que nos acompaña aquí también, de Centroamérica, también, obviamente. Pero México, México tiene mucho potencial de crecimiento. Entonces, no podemos hablar de impresión directa, incluso de impresión digital textil, si no hablamos un poco de fibra, ¿no? Bueno, básicamente, ustedes saben que las fibras se dividen en fibras naturales y fibras humanas o sintéticas o procesadas. Las fibras naturales se dividen en dos, en fibras de origen vegetal y las fibras de origen animal. En fibras vegetales tenemos principalmente el algodón, el cañamo, y en fibras animales, obviamente, la lana, la seda. Y no quiero, de todas maneras, extenderme mucho en los tipos de fibra, porque la experta, que es Liz Pérez Rubio, es la que nos va a hablar mucho más sobre eso. Fibras sintéticas, poliéster, acrílico, poliuretano, poliamidas, que son, que es básicamente nylon. Entonces, ¿y por qué siento que es muy importante la fibra? Porque la fibra es la que define el proceso de impresión y define la tinta que vamos a usar. Es muy, muy importante, y muchos, cada vez que a mí un cliente me dice que quiere imprimir directamente en fibra, lo primero que yo le pregunto es, ¿qué fibra quieres imprimir? Porque eso va a definir la tinta, pero también va a definir el proceso y va a definir un poco el equipo que le voy a asesorar, que le voy a recomendar al cliente para comprar, el tipo de tejido, si es tejido plano o tejido circular. Eso también va a definir un poco qué equipos vamos a necesitar para imprimir, ¿no? Hoy quise no hablar en general de todas las fibras, sino quise especificar, ser un poco más específico y hablar de algodón, en donde algodón lo que se recomienda es tinta reactiva o tinta pigmentada. Ya vamos a ver un poco la diferencia, ventaja y desventaja de estas. Vamos a hablar de rayón también, en donde también vamos a entender que la tinta ideal es la tinta reactiva o la tinta pigmentada y finalmente la seda, en donde vamos a hablar de tintas reactivas, la tinta ideal de las fibras animales es la tinta ácida, sin embargo ya vamos a ver que también se puede imprimir con tinta reactiva y bueno, como ya les dije, la tinta ácida. Entonces hoy no vamos a hablar de poliéster, hoy vamos a enfocarnos en algodón, rayón y sea. Ok, ahora Liz nos va a explicar un poco más a fondo el tema de las telas y de las fibras. Adelante Liz. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues estoy muy contenta, yo creo que es mi primera colaboración ahorita en FESPA. Muchas gracias por esta invitación, Juan, y a todos los organizadores. Y bueno, hablando de fibras, ahorita que hablabas, Juan, del crecimiento que viene en lo digital, yo que vengo del área textil, la verdad es que estas fibras que elegiste para presentar el día de hoy, lo recibimos con muchísimo entusiasmo, porque hemos estado esperando muchos años para que la tecnología avance y pueda llegar a ser accesible y bueno, tenemos, sé que mi maqui cuenta con máquinas para, desde poco volumen a alto volumen, que ya lo presentarás tú. Y bueno, ya si hablo un poco de estas fibras, primero, bueno, el algodón, que para climas cálidos es la tela más popular, simplemente el pantalón, la mezclilla, los pantalones de mezclilla, o todo lo que se hace con mezclilla, la camiseta y la popelina, pues son las fibras, las telas más populares, las que más se usan, entonces, por consiguiente, pues la fibra de algodón es la más vendida. Tiene grandes características, es una fibra transpirable, es hipoalergénica, por eso también se utiliza para sábanas, para telas para hospitales, es muy suave al tacto, es muy versátil, es muy duradera, tiene poca elasticidad, aquí es algo muy, bueno, muy importante considerar, también que si le ponemos licra, no nos afecta para nada a la hora de nuestros procesos de estampado, la licra se mantiene perfectamente, y tiene tendencia a encoger, esto hay que tomarlo en cuenta a la hora de someterla a nuestros procesos, porque, bueno, con el calor nos va a encoger de un 3 a un 4%, que es lo normal que esperamos de encogimiento, los que fabrican mezclilla, pues ya lo saben, que normalmente encoge, entonces, es importante considerar este encogimiento a la hora de, bueno, hacer nuestros costos. Siguiente, Juan. Gracias. Y bueno, las telas, por su nombre, las telas como las conocemos aquí en México, que son las que más se fabrican con el algodón, es el RIP, que bueno, se fabrican, la prenda que más se usa es la TANK, que es esta que vemos aquí a mano izquierda, es una tela que tiene como unos canalitos, y bueno, según como programemos la maquinaria, es diferentes tamaños el grosor del canal, este RIP también es el que se usa en las chamarras, en los puños y en los cuellos de las chamarras, y en los cuellos de las playeras. Si se fijan, bueno, todas las prendas están estampadas, entonces, pues es algo que ya está en el mercado y que se necesita, que ahora, que se necesitan cada vez más tirajes cortos, pues este tema del digital es una excelente noticia, ¿no?, para el área, para todo lo que es textil. La tela de camiseta, realmente el nombre en la industria de las telas es, se llama jersey, el jersey de algodón, tenemos también el algodón peinado, ¿qué es el algodón peinado?, bueno, es un jersey que pasa por un proceso al final de unos cilindros que tienen como, pueden ser como si fueran alfileres, y va peinando la fibra sin trozarla, entonces nos queda un acabado como, como muy suave, como si diera una textura cálida, se usa mucho para ropa interior. La popelina, bueno, tenemos popelinas ligeras que se utilizan para los boxers, y popelinas de peso regular que son para, para camisas, podemos tenerlas, podemos tenerlas con licra, por ejemplo, para, para dama o en, o sin licra para caballero, y el piqué, que es la tela que se utiliza para las playeras tipo polo, es el piqué, y también, bueno, en estampado puede ser algo muy atractivo, muchos de, se utiliza en muchos mercados, porque también se puede utilizar, tanto en moda, como en todo lo que es uniformes, este, para todos los hoteleros en, en la costa, puede ser una excelente noticia, yo creo que son los que más preguntan de estos avances, porque quieren utilizar estampados, pero el poliéster muchas veces no es la opción para estos, para estos mercados, y bueno, el poder estampar sobre algodón puede ser un buen inicio del negocio. Siguiente. Ok, tenemos también, todo, bueno, la tela que se utiliza para lo que son las sábanas, es el percal, vienen en diferentes anchos, también las toallas se pueden mover, estampar con digital, las mezclillas, bueno, las mezclillas están en, en diferentes también pesos, se pueden hacer camisas, faldas, jumpsuits, shorts, pantalones, la gabardina, la gabardina es la de los pantalones tipo dockers, también vienen en diferentes colores, el french terry, que es el, es la tela que se utiliza para las sudaderas, sobre todo, esta tela la veo mucho en el mercado infantil, para los pants y sudaderas, en la temporada de primavera, verano, esta tela por dentro, se ve como si tuviera unos hilos chinitos, tenemos también el polar de algodón, el polar de algodón es como el french terry, nada más que por dentro está también peinado y, bueno, es como, da la impresión de que es más caliente, pero simplemente es que la tela es más pesada, el grosor de la tela, y el satín de algodón es este, bueno, a pesar de ser satín, que se espera que sea más brillante, como el algodón es mate, de la naturaleza no viene con cierto brillo, como se puede lograr un satín de poliéster, pues llega a ser mucho más brillante, este, pero bueno, su acabado es, es muy bonito. Siguiente, Juan. Y bueno, tenemos lo que es el rayón y, bueno, hace rato tuvimos un webinar también muy interesante sobre tinta pigmentada y les comentaba que el rayón en México, pareciera que este término de rayón nos, nos recuerda a las telas de antes, que era, eran como muy brillosas y normalmente se ha ido como, bueno, se ha ido usando más el término de viscosa, entonces le podemos llamar rayón o viscosa a este tipo de fibra. También vi, Juan, que en una de tus láminas tienes, con la misma tinta reactiva, pero también la pigmentada se puede con el rayón, este, también tienes el modal y todo lo que es modal, tensel, liocel, casi casi todo lo que termina en cel, viene como de la misma familia de fibras, viene en la celulosa de los árboles, este, de hecho esta es la primer fibra que se le llama que es artificial porque no viene de un filamento directo de la naturaleza, esta se tiene que hacer, entonces, porque viene de la celulosa. Entonces, los diferentes nombres que se les han dado como liocel, modal, tensel, es porque es de diferentes tipos de árboles. Entonces, ¿cuáles son sus características? Es muy fresco, por eso también para todos los climas cálidos, pues, es una maravilla que podamos estampar este tipo de fibra. Es altamente absorbente, es muy suave y cómodo, tiene tendencia a encoger, mucha tendencia a encoger, sin el algodón les dije que encogía como un 3 o un 4%, el rayón sí se espera que encoja como un 7 o un 8%, a considerar también. Absorbe muy bien la humedad, es fácil de teñir, en estampados y teñidos, los colores quedan muy brillantes. El algodón, de hecho, si hiciera un poco de comparación, el algodón, de hecho es la tela, la fibra, que cuesta más trabajo tanto teñir como estampar porque trae las características de la naturaleza donde ante el viento, la lluvia, el sol, se protege la fibra. Entonces, como trae las características, pues, en cuanto se mete al calor, se protege. Entonces, sí necesitamos más procesos y, bueno, a veces los procesos para teñirlas es más largo el algodón. Y, en cambio, el rayón y todo lo que es viscosa se tiñe muy fácil, se estampa muy fácil y los colores quedan muy brillantes. Quien reconozca sus prendas que tiene tanto de algodón como de rayón, podrá ver que conforme a las lavadas, el algodón siempre va perdiendo un poco de color. En cambio, el rayón o viscosa, pues, siempre se mantiene muy firme el color. Y, bueno, las telas, yo identifico como dos telas que son las más conocidas. Normalmente, el rayón se utiliza más para prendas de dama porque al tener mucha caída y a ser como muy suave, muchas veces se amorda más al cuerpo. Entonces, en tejido plano tenemos que en rayón viscosa, pues, la más popular se le llama chaliz. Y, bueno, con este chaliz podemos hacer camisas, podemos hacer vestidos, podemos hacer faldas, jumpsuits, kimonos. Y, en tejido circular, de hecho, la tela le llegan a llamar viscosa. Entonces, pues, ya sabemos que es el tejido circular con licra del rayón y así se le llama en el ámbito de la moda. Siguiente, Juan. Gracias. Y, bueno, la seda, llegamos ya a la fibra natural que se puede catalogar como ya puede ser un artículo de lupo. La seda, desde su historia, para obtenerla, bueno, su historia es fascinante. Y es una fibra que tiene un brillo muy bonito, natural, que lo hace ver como muy fina. Es de muy fácil manipulación. Es muy flexible. Es muy suave, intacto. Es de alta resistencia. De hecho, cuando yo digo alta resistencia también, hay que tomar en cuenta que es una fibra muy duradera. Entonces, muchas veces cuando doy clase o algo, sugiero o a los clientes que van a estampar, que utilicen estampados que puedan, más que atemporales, que sean estampados que puedan durar como muchas temporadas, a veces hasta generaciones, porque, bueno, además de ser una fibra, es muy fina, pues es de alta duración, sí está bien cuidada. Es hipoalergénica también. Bueno, como mencioné, tiene un brillo natural y tiene sus cualidades de caída. Siguiente. Y, bueno, las prendas que más se utilizan con este tipo de fibra, pues son las pañoletas, las pashminas, kimonos, camisas, blusas, vestidos y pantalones, sobre todo de dama. Y quizás los pañuelos de caballero. Listo, Juan. Bueno, Liz, muchísimas gracias. Excelente, espectacular. Qué buenas ideas y qué buenas fotos de todas las opciones que tenemos, ¿no? Las diferentes telas y las diferentes aplicaciones que tienen cada una de ellas. Yo creo que es muy gráfico y es muy fácil de visualizar todas las opciones que tenemos. Así que te agradezco muchísimo nuevamente que nos hayas acompañado. Y, bueno, seguramente van a haber muchísimas preguntas sobre eso. Así que te pido que, por favor, nos acompañen hasta el final. Ahora vamos a hablar de los procesos de impresión. Muchos de ustedes conocen ya el proceso de impresión indirecta, que normalmente es el proceso por transferencia, el proceso de sublimación por excelencia. Porque ustedes saben que sublimación también puede ser impresión directa. Pero la mayoría de ustedes conocen sublimación vía transferencia, ¿no? Se imprime el papel y después, a través del calor, se transfiere a la tela. Hoy nos vamos a enfocar en impresión directa, en donde, dependiendo de la fibra, vamos a tener que hacer algunos procesos adicionales para que la calidad de impresión sea la adecuada, ¿no? Y así que nos vamos a enfocar hoy en impresión directa. Hoy espero que muchos de ustedes se quiten un poco ese miedo, esas dudas que tienen en su impresión directa. Va a ser una vez más común. Y yo veo de aquí a cinco años que la mayoría de las empresas que se dedican a imprimir en forma indirecta el poliéster, yo creo que van a empezar a tener siempre la opción de algodón. Porque yo sé que les piden mucho. Yo sé que constantemente quieren los clientes de moda, los clientes que tienen sus marcas y compran telas ya hechas, normalmente quieren tener opciones de algodón también, o rayón, o sea. Pero obviamente con un diseño propio, un diseño personalizado, customizado, lo que sea. Entonces, yo creo que hoy van a, espero que puedan aclarar muchas dudas, ¿no? Primero, voy a hablar del proceso de impresión directa de tinta reactiva y ácida. Hoy en la mañana cuando estaba terminando de formar todo esto, pensé solo en hablar reactiva, pero es que el proceso al final de tinta ácida es el mismo. Entonces, dije, bueno, vamos, ya que la seda se puede imprimir de las dos formas, con tinta reactiva o tinta ácida, vamos a hablar del proceso igual de una vez. Lo primero que ustedes tienen que saber es que esa tela va a tener que ser pretratada. Se le debe hacer un pretratamiento. Entonces, estos son unos químicos, unos aditivos, unos catalizadores, hay obviamente agua. Entonces, dependiendo del tipo de fibra, esa fórmula de pretratamiento va a cambiar. Esto no es más que una emulsión, un coating, como un aditivo para que la tinta ancle en la fibra. Entonces, va a depender de muchísimas cosas. Esa fórmula de pretratamiento va a cambiar. Obviamente, siempre hay como una especie de fórmula estándar para cada tipo de fibra, para algodón, para rayón, para seda. Obviamente, también va a depender de la tinta reactiva o tinta ácida, pero hay como una fórmula estándar. Pero, dependiendo del grueso, dependiendo de los hilos, dependiendo de muchas cosas, esa fórmula va a variar un poco, insisto, para que la tinta pueda anclar en la fibra y podamos conseguir los mejores colores o la mayor durabilidad de lavadas de esa tinta en la tela. Entonces, mejor definición, mejor resolución. Entonces, es clave este proceso, este pretratamiento. Es muy, muy importante. Pero, obviamente, hay gente ya muy especializada en esto, que viene de la industria convencional y les puede servir de asesor. Y fabricantes como Mimaki siempre dan algunas fórmulas estándar, pero, insisto, los clientes, dependiendo del tipo de fibra que van a utilizar, van a tener que modificar un poco estas fórmulas. Ok. Entonces, después viene el proceso de pretratamiento como tal. Ya sabemos la fórmula, ya la tenemos lista. Entonces, vamos a necesitar un equipo. Mimaki vende unos equipos de la serie Rinslow que hacen ese proceso de covering, ese proceso de, de alguna manera, añadir ese covering, esa emulsión que necesita la tela para poder recibir la tinta, el pigmento y poderla fijar, ¿no? Apropiadamente. Después, la impresión, ya una vez que ya la tela está pretratada, ya podemos imprimirla digitalmente. Y, obviamente, Mimaki tiene varias opciones, equipos entry level, equipos mucho más rápidos, que les va a permitir imprimir a esa tela que ya la pretratamos. En este caso, Mimaki y los equipos de Mimaki tienen la opción ambas, ¿no? Podemos instalarle a estos equipos tinta reactiva o tinta ácida. Tinta reactiva, obviamente, para el godón y rayón y tinta ácida para la seda. Pero, insisto, si la proporción de impresión en tela como la seda va a ser muy poco, entonces, lo que recomienda Mimaki es que escojan, que seleccionen la tinta reactiva, ya que también van a poder imprimir la seda con tinta reactiva. Entonces, va a depender. Si solo se va a dedicar a seda, entonces, en ese caso, sí creo que es importante instalarle tinta ácida al equipo y, bueno, imprimir con tinta ácida. Algo muy importante es que el equipo, de alguna manera, se bautiza con el tipo de tinta. Si ustedes, cuando van a instalar el equipo, deciden utilizar tinta reactiva, lo ideal es que se queden con tinta reactiva porque el proceso de sustitución de tinta es bastante complicado y puede perjudicar un poco la vida útil de los cabezales. Entonces, recomendamos que, una vez que se defina la tela, la fibra que van a imprimir, entonces, se defina la tinta y sea esa la tinta que escojan para varios años. Esa es la idea, al menos en esa impresora. Después, para ambos procesos, con tinta reactiva o tinta ácida, se recomienda vapor para fijar, para hacer ese proceso de fijación de color. Lo que se recomienda es vapor o, de alguna manera, calor húmedo, como se llama. Por supuesto, Mimaki vende los equipos también Rinslow, que son steamers, que son vaporizadores, para fijar ese pigmento en la fibra. Y, finalmente, van a necesitar un proceso de lavado. ¿Por qué? Porque esos químicos que hablé en el pretratamiento se necesitan eliminar antes de que la persona vaya, o sea, antes de que la pieza pueda ser comercializada y pueda ser usada, ¿no? Esos químicos, esos restos de químicos, hay que quitarlos. Obviamente, en el proceso de vaporización, algo de esos químicos se va a evaporar, se va a ir, pero sí quedan restos y es importante el proceso de lavado. Y Mimaki, con su serie Rinslow, también tiene equipos para hacer ese proceso de lavado. Este, como les digo, es el proceso para imprimir algodón, rayón con tinta reactiva o seda con tinta reactiva o tinta así. Ahora, vamos a hablar de la otra tinta, que es la tinta pigmentada. La tinta pigmentada es una tinta que ha generado mucho interés en los últimos años porque es como la tinta más versátil. Como lo vimos en la tabla anterior, la tinta pigmentada, de alguna manera, casi que te permite imprimir en todas las fibras. Y la razón de esto es porque la tinta pigmentada viene, de alguna manera, con la resina, con la misma molécula de pigmento, viene con la resina. O sea, que, de alguna manera, viene con el pretratamiento incorporado en la tinta. Entonces, seguramente no vamos a necesitar el pretratamiento. Lo pongo, y como ustedes lo pueden ver en pantalla, lo pongo como opcional porque Liz estuvo conmigo hoy en un webinar bastante interesante con un panel de expertos de impresión directa. Y realmente, cuando se habla de moda, la experiencia de muchos de los expertos dice que para moda seguramente va a ser necesario o va a ser mejor hacer pretratamiento también, hacerle pretratamiento a la tela. Esto, insisto, no es obligatorio, pero para mejores resultados, mayor durabilidad, mejores colores, siempre se va a recomendar hacer pretratamiento. Entonces, lo pongo como opcional. Después de este proceso de pretratamiento, nuevamente vamos con el proceso de impresión y a diferencia del proceso con tinta ácida y tinta o tinta reactiva, aquí el calor que se le tiene, que lo ideal es calor seco. Entonces, con una calandra que seguramente muchos de ustedes ya conocen o tienen en sus instalaciones, van a poder fijar el pigmento. Entonces, eso de alguna manera creo que son buenas noticias para todos los que tienen pigmento, todos los que tienen ya calandra. Esto, entiendo que también lo van a poder hacer con vapor, pero, insisto, es mucho más difícil conseguir equipos de vaporizadores. Entonces, para la mayoría de ustedes es mucho más fácil hacer ese fijado con calor seco. Y en albado, perdón. No, perdón. Es que te iba a comentar, pensé que ya casi estabas al final, pero te iba a comentar cómo quedó en resumen de, bueno, ahora sí que todo lo que concluimos en ese webinario, de las personas, cómo es importante, además de la fibra, lo que van a hacer, porque si se va a hacer para telas destinadas al hogar, todo lo que es para muebles, cortinas, que no son de mucho lavado, sí nos dijeron muy claro que no se necesita el pretratamiento, porque directamente se puede aplicar la tinta y, o sea, ahora sí que se fija con el calor, y solo en moda, todo lo que es de vestir, ¿por qué? porque son prendas de alto uso donde se espera que duren mucho, porque si se fijan, yo hablé que dura mucho el algodón, que dura mucho el azar, entonces como son de mucho uso y de alto, muchas lavadas, es donde necesitamos meter un pretratamiento para que el anclaje de la tinta sea todavía más fuerte, entonces, solo quería aclarar esos dos puntos. Oh, buenísimo, pues se me ha pasado, gracias Liz, sí, muy, muy, muy importante lo que acaba de aclarar Liz, para todo lo que es decoración de hogar, como son cortinas y ese tipo de cosas, como son cosas que realmente no van a necesitar lavadas, entonces perfectamente pueden ir con tinta pigmentada sin pretratamiento, excelente, gracias Liz. De nada. Ok, muchos, muchos de ustedes siempre quieren como que saber ventajas y desventajas de tinta reactiva con tinta pigmento, tinta pigmentada y antes de pasar con algunas aplicaciones, bueno, a medida que vaya hablando de las aplicaciones, voy hablando de las ventajas y desventajas. Para tinta reactiva, lo que normalmente se recomienda para todo lo que es moda y vestimenta, ideal para fibras naturales, como ya lo hablamos, algodón, rayón, seda, bueno, seda, lo ideal es tinta ácida, pero con tinta reactiva funciona perfectamente. ¿Por qué? Porque es mucho más resistente a las lavadas. El gamut de colores es mucho más grande. La calidad de los colores también va a ser mejor con tinta reactiva, con tinta pigmentada siempre, independientemente si hacemos pretratamiento o no, siempre el color va a ser un poco más tenue. En tinta reactiva siempre va a ser un poco más vivo el color. Y una de las razones por la cual dura más a lavadas, es más resistente a las lavadas es porque la penetración en la fibra es mucho mejor con tinta reactiva. Entonces, eso químico hace que la penetración en la fibra sea mayor. Entonces, eso nos va a dar mayor resistencia a las lavadas. Aquí aparece decoración de hogar, sábanas, manteles y edredones porque a pesar de que lo podemos hacer con pigmento, insisto, el hecho de que los colores sean mejores, la gente que ya decide imprimir con tinta reactiva, entonces, seguramente los resultados van a ser muy positivos también de todo lo que son aplicaciones de decoración de hogar, sábanas, manteles y edredones, pues recuerden que eso sí lo van a tener que lavar, sobre todo las sábanas y los edredones sí los van a tener que lavar, entonces, tiene mucho sentido escoger más bien tinta reactiva en vez de pigmento. Algo muy importante y no lo hemos nombrado, el tacto, cuando tú imprimes con tinta reactiva el feeling que van a tener de las telas impresas con tinta reactiva va a ser mucho más suave que con tinta pigmentada, como les dije, la tinta pigmentada de alguna manera trae como el el covering, la resina incorporada, entonces, eso va a ser que la sensación un poco de la impresión de pigmento siempre va a ser un poco más rough comparado con la tinta reactiva que va a ser mucho más suave, el tacto va a ser mucho más sabroso, mucho más suave. traje de baño también para aplicaciones y telas de nylon la penetración va a ser mejor también, ¿no? poliamidas creo que le llamo. Entonces, con pigmento, decoración de hogar, tapicería y cortinas, fíjense que son aplicaciones que no van a necesitar de tantas lavadas, entonces, es importante porque sí, al final sí logra tener alta capacidad de mantener el color, así que, en la medida que no se tenga que lavar muchas veces el color se va a mantener, así que, es una solución bastante válida para esas aplicaciones de tapicería y cortinas, ya que no requieren muchas lavadas, lo bonito del pigmento y por eso es que hay tanta gente buscando pigmento hoy por hoy, es porque puedes hacerlo todo, casi todo con este pigmento, entonces, y como les dijimos, no necesariamente tenemos que hacer pretratamiento, el pretratamiento mucha gente lo ve como un obstáculo, no solo por un tema técnico-operativo, sino por un tema financiero, porque la forma para solucionar el tema de pretratamiento y postratamiento seguramente van a tener que comprar unos equipos que la inversión se va a lo mejor a duplicar si necesitan comprar estos equipos, entonces, por eso, pareciera que las empresas que no gozan de un presupuesto muy elevado, entonces, la solución de tinta pigmentada tiene bastante sentido. Carteras, zapatos y otros accesorios, lo mismo, son productos, aplicaciones que no requieren muchas lavadas y insisto, es un proceso poco complejo, entonces, muchos de los fabricantes que han escogido tinta pigmentada es precisamente por eso, ¿no? Van a hacer aplicaciones como carteras, zapatos y otros y no van a requerir de lavadas, así que no necesariamente tienen que buscar otras alternativas. Y finalmente, moda y vestimenta, a pesar de las desventajas que ya nombramos, sirve para superficies estéticas y para y al ser procesos poco complejos, entonces, bueno, yo siento que esas son las diferencias básicas entre tinta reactiva y tinta pigmentada, las tintas ácidas, a pesar de que son para fibras animales, podemos pensar que son muy parecidas a las ventajas de la reactiva. Lo único en desventaja que yo veo de la tinta ácida es que no va a funcionar de una forma apropiada con la mayoría de las fibras vegetales, entonces, si ustedes no van a tener una proporción muy importante de fibras animales, entonces, recomendamos definitivamente fibras, tintas reactivas o tintas pigmentadas. Oye, Juan, pero, por ejemplo, la ácida es muy interesante para todo lo que es calzado y marroquinería, ¿no? Todos los que fabrican zapatos, pues también, o cinturones, bolsas de cuero, puede ser también una muy buena opción. Así es, así es. Sí, bueno, exacto, fibras, fibras animales también, correcto, entonces, tiene sentido, si tienes, insisto, si la proporción de tus productos, tus aplicaciones, van hacia esa área, hacia fibras animales, entonces, por supuesto que la tinta ácida es una opción y es importante que sepan que Mimaki, los equipos de impresión directa, Mimaki tiene la opción de tinta ácida para toda su versión. Bueno, lo vamos a ver más adelante también. Ok, ahora vamos a hablar un poco de, ya para terminar, porque mostrarles el video para que vean, puedan apreciar el, un poco el equipo, ¿no? Aquí muestra un poco de, como en primer lino, lana, perdón, nylon. Aquí vamos a mostrar el equipo para que los conozcan un poco más de cerca. Son equipos, como les dije, de metro ochenta, vean la calidad de impresión, vean la forma como manejamos con las barras de tensión el material en la alimentación en la atrás y esta que estamos viendo aquí es la, es la de la banda pegajosa que les estaba diciendo. Vean la calidad de colores, aquí está, ok, bueno, ya, ya estaba por terminar de todos modos, déjame adelantarlo a ver si puedo en el último. Ok, ok, bueno, se volvió a cortar el video, pero básicamente es eso lo que les quería mostrar y eso era lo que les teníamos Liz Pérez Rubio y persona el día de hoy. De todas maneras, nos quedamos un rato por ahí para ver si tienen algunas preguntas y bueno, ojalá que les podemos más.